Te das cuenta de un error justo cuando ya es irreparable. Un segundo o una décima de segundo después de haberlo cometido, o antes incluso, mientras lo estás cometiendo. Luego revives ese momento una y otra vez, detalle a detalle, con una memoria infalible, con los ojos entornados para no descuidar nunca la vigilancia. Lo examinas retrospectivamente, en la quietud de una habitación cerrada por dentro, o en la mitad del insomnio. El sueño del que he despertado podía ser suyo, aunque él no apareciera. He pasado demasiadas horas sumergido en su vida, días ya desde que llegué a Lisboa. Como la sombra que se va, los dos andamos por esta ciudad buscando fantasmas. Los suyos, más ilusorios que los míos. Como la sombra que se va, la nueva novela de Antonio Muñoz Molina. La huida de un asesino que no pudo matar un sueño de libertad. F MÚSICA F MÚSICA F MÚSICA F MÚSICA